Bienvenidos a Mariana Digital, el canal de YouTube de Emisora Mariana. Para la época de Jesús, la cruz era un símbolo de muerte, el peor castigo para aquel que cometía un error que la sociedad considerara grave. Jesús, sin incurrir en falta alguna, sin pecar ni un solo día de su vida, acepta morir en la cruz por amor a la humanidad. Esa, que después de recibirlo con palmas y cantos, lo entrega pidiendo a cambio la libertad para un asesino. En este Viernes Santo, mira a Jesús en la cruz, piensa en las veces que con tus actos le has causado esas heridas, y con humildad, besa sus pies, implorando su perdón. En la cruz está la fuerza para el cambio, porque ahí comienza la resurrección.